Música Estamos en este lunes 9 de octubre y dice En el peligro grité al Señor y me atendió En el peligro grité al Señor y me atendió Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste Me habías arrojado al fondo en alta mar Me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus días me arrollaban Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia ¿Quién podrá ver otra vez tu santo templo? Cuando se me acabaron las fuerzas invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración Hasta tu santo templo En el peligro grité al Señor y me atendió En el peligro grité al Señor y Él me atendió Y habla de olas, habla de estar en el mar, en medio del mar, en un lugar muy profundo Pero yo grité y me atendió en el momento del peligro Este salmo se inscribe dentro de los salmos de la confianza en Dios Que aunque hayan momentos en que pareciera que Dios no me escucha, no me oye Él siempre atiende mi clamor Y Él siempre está dispuesto a salvarme A tomarme de la mano y sacarme Tenemos que estar en esa confianza siempre en medio del peligro De que el Señor no nos abandona El Señor está con nosotros Tenemos que tener la confianza Como este salmista, en este caso es el libro de Jonás Que recuerden, es tragado por este pez gigante Jonás es rescatado Siempre somos rescatados cuando confiamos en el Señor Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad